El ángel de la valija El ángel de la valija El ángel de la valija En Bélgica, en Italia Después cruzamos otra vez el charco Y nos vamos para México, Guatemala, El Salvador Va a ser un año de mucho viaje Y de ir compartiendo nuestro mensaje por diferentes lugares Bueno, producir esta obra fue la verdad que una hermosa y grata sorpresa Ahora estamos en Italia, desde donde hace dos meses y medio que estamos Fue todo un desafío hacer la traducción y poder también sacarla de Rosario y de Argentina Pero bueno, con mucha alegría y también un poco redescubriendo esta cosa esencial que tiene la obra Que es lo del mensaje universal, que siempre decimos Y que una vez más lo ponemos como en prueba, a prueba Poder habernos dado cuenta de eso es algo muy lindo Por eso producirla también es algo muy grato y muy lindo Porque la podemos llevar por todos lados Y el mensaje llega Y cada uno, sea en Suiza, en Italia, en Argentina Cada uno se queda con la historia que tuvo Y con lo que cada uno vivió En ese sentido es como muy lindo Así que bueno, estamos regresando ya en una semana Los esperamos a todos en Rosario, en el Teatro de la Comedia El sábado 6 de abril a las 9 de la noche Van a ser una de las pocas funciones de este año en la ciudad de Rosario Así que bueno, los esperamos a todos Para quienes no la vieron Para quienes la han visto y les ha gustado Una vez más vamos a estar ahí en Rosario Muchas gracias a Déjà Vu por la entrevista Nos vemos en el Teatro ¡Suscríbete al canal!